Después de toda la semana trabajando nos hemos merecido un homenaje Así que vamos a preparar unas salchichas a la cerveza súper ricas Hace unos meses preparamos unas salchichas al vino blanco Que están teniendo muchísimo éxito en mi blog y en el canal de Youtube Ahora le vamos a dar un puntito distinto con cerveza y van a quedar impresionantes Al igual que pasaba con el vino, cuanto de mayor calidad sea la cerveza pues más ricas nos van a salir las salchichas Yo voy a usar una Cruz Campo Gran Reserva que da una cerveza 100% malta Con sabor súper intenso que le va perfecto cuando la usamos en cocina Así que bueno, va una cerveza para las salchichas y otra para mí, espero que os guste Vamos a cortar una cebolla o una cebolleta en juliana, es decir, en tiras alargadas y finitas También vamos a cortar en trocitos muy pequeños un par de dientes de ajo Cuando la cacerola esté caliente vamos a añadir un buen aceite de oliva virgen extra Y lo vamos a calentar Cuando esté listo añadimos las salchichas de cerdo o de pollo como prefiráis Y las vamos a marcar, es decir, las vamos a dorar bien unos 4 o 5 minutos para que cogen color Cuando estén por un lado le vamos dando la vuelta Marcarla es importante para crearle una capa protectora y así cuando la sirvamos en la cerveza no se deshagan Cuando ya estén bien tostadas las sacamos y las apartamos Cuidado porque el aceite salta con la grasa de la salchicha En ese mismo aceite y a fuego bajito vamos a sofreír los dientes de ajo Y antes de que cojan color añadimos la cebolla o cebolleta Vamos a sofreírla con un poco de sal y un poco de pimienta negra No demasiada porque luego añadiremos más en grano Vamos a sofreír a fuego medio o bajo unos 5 o 10 minutos con la olla tapada Porque queremos que se caramelice Queremos que coja un color tostadito la cebolla y que esté blandita Luego añadimos la pimienta en grano, el laurel Aunque también podemos añadir tomillo o romero fresco si queremos Le da un sabor muy muy rico Sofreímos un poquito y ahora añadimos una cucharadita pequeña de pimentón Un buen pimentón de la vera Yo uso picante pero bueno podéis usar el que más os guste Lo vamos a sofreír también unos segundos No demasiado porque si no cogería un sabor demasiado amargo Bueno inmediatamente incorporamos las salchichas y todo el juguito que ha soltado Que eso es oro puro La vamos a marear un poquito Mezclándola con la cebolla, con el pimentón Que coja todo el sabor Y ahora si es cuando añadimos nuestra cerveza Cuscampo Gran Reserva Que esté tibia, no de la nevera Vamos a rectificar de sal Vamos a añadir una poquita más Y ya simplemente tenemos que dejar las salchichas cocinando en la cerveza Unos 20-25 minutos a fuego medio Hasta que se evapore Y quede una salsita Así queda buenísima de verdad Os va a encantar Aquí os dejo los ingredientes Para hacer nuestras salchichas a la cerveza con pimentón Y os recomiendo que veáis Estas salchichas al vino O estos mulitos de pollo a la cerveza Si te ha gustado esta receta No olvides darle a me gusta O suscribirte a mi canal También puedes encontrarme en Facebook, Twitter Y en mi blog